Voy más allá No sé qué hacer Otro lugar para buscarte No encuentro más Simple placer No entiendo que no podré verte Oblumbina mi visión Sin camino, sin destino Estás perdido Tengo que escapar de esta aflicción No insisto más Quiero libertad Una vez más Confiento ser Un prisionero de este fuerte Debo escapar No perecer Quiero salir para asfixiarte Oblumbina mi visión Oblumbina mi visión Y escuchar Las calladas del ayer Ya no siento más dolor Hoy es mi reelección El presidio Tengo que escapar de esta aflicción 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 Tengo que escapar de esta aflicción